Amor, que me hecha a ver, pero no estoy en la señal Hoy me ha venido y contándome No sabía que quedaba, pero que me miraba Me miraba, me miraba Sa querer a ver, me trae el libro de dolor, me ha Y me ha nacido, para mi vida te querer, te querer Sa querer a ver, me trae el libro de dolor, me ha Y me ha nacido, para mi vida te querer, te querer Amor, que me hecha a ver, pero que me hecha a ver No sabía que quedaba, pero que me hecha a ver, me hecha a ver, me hecha a ver, me hecha a ver No sabía que quedaba, me trae el libro de dolor, me ha Y me ha nacido, para mi vida te querer, te querer, te querer Sa querer a ver, me trae el libro de dolor, me ha Y me ha nacido, para mi vida te querer, te querer, te querer Amor, que me ha nacido, te querer, te querer Amor, que me ha nacido, te querer, te querer Me quedaba, me piraba, piraba, me piraba. Me quedaba, me piraba, me piraba, me piraba. Me quedaba, me piraba.